No tiene auto Un subnormal en la sociedad Se enrique su realidad Más tiene un corazón sin igual Que solo sabe cantar Las chicas no puede conquistar Es malo para hablar Pero no para amar En su soledad se puede percatar Es un problema social Enamorado pero sin pensar Que él siempre solo va a estar Su personalidad no lo va a acompañar Él no quiere esperar Tomará su mano alguna vez Pero sabe bien quién es Un subnormal en la sociedad Se enrique su realidad Más tiene un corazón sin igual Que solo sabe cantar Que solo sabe cantar Las chicas no puede conquistar Es malo para hablar Pero no para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un subnormal en la canal Un subnormal en la sociedad Un subnormal en la sociedad Se explica en su realidad Más tiene un corazón sin igual Que solo sabe cantar Que solo sabe cantar Las chicas no puede conquistar Es malo para hablar Pero no para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!